Hablemos ahora de un movimiento especial de peón conocido como la coronación o promoción. Este movimiento ocurre cuando el peón ha logrado dar toda su trayectoria, avanzó y avanzó hasta llegar a la última casilla que está disponible dentro de su columna. Veámoslo a través de este ejemplo. Aquí tenemos el peón en E2, su posición de inicio, por lo tanto tiene la posibilidad de avanzar uno o dos pasos porque está en su posición de inicio. Así que supongamos que decidí avanzarlo dos pasos. Mi rival responde, yo sigo avanzando, mi rival responde, voy avanzando y sigo avanzando hasta que llego a la última casilla. La casilla E8. Mi peón ha llegado hasta el final. ¿Qué ocurre en ese caso? Cuando el peón alcanzó toda su trayectoria. Ahora, ocurre la coronación. Es una conversión del peón en cualquier otra pieza propia, naturalmente, excepto rey. Yo no puedo pedir un rey porque solamente en el tablero puede haber uno en cada bando, un rey blanco y un rey de las negras. Tampoco puedo dejarlo como peón. Tiene que necesariamente convertirse. Así que puedo elegir entre las demás piezas. Puedo elegir una torre, un caballo, un alfil o una dama. Bien, de todas estas piezas, ¿cuál es la pieza con mayor movilidad? ¿La pieza con mayor movimiento? Pues naturalmente es la dama. Entonces, esa es la razón por la que la gran mayoría de ajedrecistas, cuando coronan, piden una dama. Bien, no siempre va a ser lo mejor, pero en la mayoría de ocasiones sí. Así que cuando coronamos, podemos convertir, por ejemplo, en una dama. Esa es una de las posibilidades. ¿De acuerdo? Y contestemos una pregunta que suele ser muy común. Si ya existe una dama en el tablero, ¿puedo coronar otra? A ver, vamos a poner el caso. Que tenemos otro peón. Tenemos otro peón. Y este peón también avanza y hace toda la trayectoria. ¿Puedo yo pedir otra dama si es que ya poseo una? La verdad es que sí. Sí es posible. Puedo tener tantas damas como yo corone. No hay ningún inconveniente. Bien. No siempre es lo mejor. No se gana una partida acumulando damas. Se gana dando jaque mate al rey adversario. Es algo que vamos a ver ya pronto. En próximas lecciones. Sin embargo, dejamos el punto claro. La coronación del peón se puede dar incluso pidiendo piezas que ya poseo. Que ya tengo. ¿De acuerdo? Ese es un aspecto importante. Hagamos un pequeño ejercicio sobre la coronación del peón. A ver. Por ejemplo. Voy a colocar una pieza enemiga acá y voy a colocar un peón acá. Si yo les coloco como problema para resolver que ustedes avancen el peón hasta coronar. Pero que inmediatamente después de la coronación puedan capturar la torre enemiga. ¿Qué podrían hacer? ¿Se puede resolver este problema? Por supuesto que sí. Tómese unos minutos y realice el ejercicio. Luego escuche por favor la respuesta. A ver. Veamos cuál es la respuesta. Yo avanzo el peón. Avanzo. 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 Y voy a promocionar. Voy a coronar. Pero si yo corono una dama. La dama no puede capturar inmediatamente a la torre. Si yo corono un alfil tampoco va a poder capturar a la torre. ¿Qué pieza sí podría hacerlo? Pues seguramente ya encontró la respuesta. Un caballo. Si yo pido un caballo en lugar a una dama. Este caballo puede hacer su L. Una, dos, tres. Y estoy capturando ya a la torre. Así que problema resuelto. Bien. Es momento entonces de hablar de otro movimiento especial del peón. El peón al paso.